Tengo dinero, tengo flow, tengo todo lo que no tienes tú Tengo mujeres, ya no es mamita, nada de roncas, todas jovencitas Cuando me ven entrando a la casa, ellas solitas, abre las patitas Malos del año, cualquier modelo, y si me aburro programo otro vuelo Pisa escenarios, pisa tu hermana, el muy bambito en primera plana Callate la boca, que es lo que vas a contar Ya no cuento los billetes, no tengo que empezar Ahora vámonos, es que yo vivo de lujo Sueno tan genial porque el burger me produjo Vamos a la calle para ver que va a pasar, si todos piden focos porque es más popular Que me paso drogado toda la semana, junto con mi chalandrea y la marihuana Nadie me controla, nadie me seduce, creo que me vayas horas y me llevo en cruce Y me da batalla, nadie que conozca, yo soy electricidad y tú eres una mosca Tengo récord de no perder nunca una batalla Si quieres saber por qué es que nunca tengo falla Tengo amigos que cuando yo quiera te dan piso Nada de esto es escrito, todo lo improviso Si somos sonando, dieron la bucina, en la muda la cabina manda la cocina Ese flot de dioses, comiendo cargando Yo no fumo solo porque siempre adoronando Yo no fui a las bailas, no sirvo empanada Yo me iba de pizza para comer empanada Años saliendo caños en la carrera Por eso no acabo billetes en la cartera Yo necesitaba expresar lo que sentía ¿Quién iba a decir que en el trap lo conseguiría? Ahora cargo con mucho billete en efectivo Yo nunca trabajo para mi diario festivo Tengo mis cadenas que me cuelgan hasta el pecho Entiendo yo, demorarse mucho trecho Quieres reterme de frente pero nunca puedes Quieres una muestra, pues te pongo a mis redes Te vas a callar la boca, maldito amor, Inger Todo lo haces mal porque todos me corriguen Yo pateo a todos los que se pongan en freche No me importa si es mujer o si es un pulpo verde Ahora me despido, tengo que atender a Andrea Tengo mis cadenas que me cuelga Tengo mis cadenas que me cuelga Tengo mis cadenas que me cuelga No me importa si es un pulpo verde No me importa si es un pulpo verde Tengo la ding ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!